Este 2020 ha sido fundamental para el delantero boliviano Marcelo Martins Moreno de 33 años, que se ha consolidado como el goleador histórico de la selección de Bolivia con 21 tantos en 79 partidos desde su debut hace más de 13 años en 2007. Marcelo Moreno Martins o Martins Moreno, como también se lo conoce en Bolivia y en Brasil, principalmente caracterizado por haber vestido la casaca del cruceiro de ese país, ha sido un referente de la selección boliviana en cuanto a tesón y principalmente de entrega en un comienzo que no ha sido auspicioso para la verde en las eliminatorias al Mundial de Qatar 2022. Bolivia ocupa el último puesto, sin embargo, la figura de Martins es crucial, primero por la marca personal y por el desempeño que ha logrado tener en este arranque de eliminatoria con tres goles en cuatro partidos justamente jugados en esta gestión. El delantero boliviano que ha paseado su fútbol en clubes de Europa como el Wigan, el Wender Bremen alemán, el Shakhtar Donetsk de Ucrania y también varios clubes brasileros y de la Liga China es un referente del fútbol boliviano en toda esta gestión. Informo para la Agencia EFE desde La Paz Bolivia, Gabriel Romano.